La canción que dice... Esto lo podemos grabar, ¿no? Sí, a la semana ya se puede hacer. Alguien te va la canción que dice... La medida de la... Ya sé que soy afortunado, me lo ha dicho la luna. Ella que se guarda sus besos más sinceros, si te tengo de nunca. Tú eres mi princesa, a los cielos tú me dejo. La que me quita los miedos, día a día me enamora, porque pierdo la cabeza. Mira este pobre, este pobre enamorado, se arrodilla ante el día aunque esté un poco morado, se pone carne y sigue en los labios pa' decirte con amor, toda la vida a tu lado quisiera estar yo. ¡Cásate conmigo, salita de mi corazón! 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 ¡Suscríbete al canal!